Cáritas de Ocesana de Zaragoza Cáritas de Ocesana de Zaragoza ha dado a conocer este miércoles la memoria de las acciones realizadas durante el 2014. Los datos revelan que 6.830 familias tuvieron que recibir ayudas directas de la entidad. Las necesidades de estas 15.978 personas fueron cubiertas con más de 2 millones de euros que la organización puso a su disposición. Este dato supone un incremento del 21% respecto a las cuantías proporcionadas en 2013. Sigue habiendo un crecimiento de situaciones de necesidad de personas que lo están pasando mal en estos momentos y que por diferentes razones tienen que recurrir a Cáritas, lo cual también indica una deficiente protección por parte del resto de servicios o de administración pública. Las cifras respecto a la vivienda, educación, sanidad o empleo muestran las dificultades a las que se enfrentan muchas familias cada día, pero sigue siendo la alimentación la que más porcentaje del presupuesto abarca, representando el 38,4% del total de las ayudas. El mayor porcentaje de ayudas ha ido destinado a cubrir necesidades básicas de alimentación, vestido y documentación, como decíamos antes, relacionado con el derecho a la dignidad y a la integridad de las personas. En segundo lugar, el tema de la vivienda, la cobertura de necesidades de vivienda, ocupa ese segundo lugar con un 30,2% del porcentaje del número de ayudas. Salud, con ayudas para cubrir la medicación, sería el tercer lugar y es un 13,9%. Con el objetivo de disminuir estas cifras, Caritas ha presentado su campaña para 2015, en la que anima a preguntarse a la población aragonesa dónde se encuentra el hermano necesitado y cómo ésta es capaz de ayudarle.